En fin, y lo mejor las fotos que me han pasado, que salen las más caren haciéndolas así, con el dedo. Yo no creo ni que sea verdad, que no me lo puedo creer. Que la ha publicado ella, que no. Y luego ha salido, que no, arreglándolo, yo no lo voy a arreglar. Punto de corte. Yo ya con esto soy un poco mecánico. Ellos decían que el rey era, pero bueno, para el otro. Y entonces ahí tiene una cosa. Pero la reina, que no es uno, y sabe, que estáis a ver si. Eso es perdió. El cero y el tres. Para una tablita aquí, para cero y el tres. Lo hemos hecho bien muy grande, ¿no? Se lo apunto. Sí. Tiene que dar lo mismo. Bueno, pero, a ver, para dibujarlo un poquito mejor. ¿Tú tienes esto? Y ahora con dibujo un poquito. Me leo. Lo tenía guardado, pero no sé si lo tienes. Esto es un poquito. ¿Le guarda que está azul? Esto sí que está azul. Pero, pero. ¿Qué es lo que está azul? Esta es típica, típica. ¿Sí? Sí, está más. Está más bien. Ah, es que estaba aquí. ¿Qué es lo que está azul? Te ganó a la escena. ¿Qué es lo que está azul? ¿Es lo que está azul? ¿Este es el de la hoja? Son dos, ¿no? También serán dos partes Dos o tres 69 ¿Y cuál es el siguiente? Ah, pues a veces aquí es que me falta Yo haría Este trozo Luego este trozo Se va a dar negativo y luego este trozo Que es la de esta delante Yo lo gané Sería la integral De Cero a dos De la roja De la roja es Luego sería la integral de cero a dos De la azul ¿Qué es? Que me va a dar negativo Y luego la otra De la integral De uno a dos De la roja que es Menos la azul Eso es lo que yo hice Ahora Cerramos el tiempo Gracias ¿Qué pasa? Ya estamos Mira el bolito Gracias Aquí tenemos de todo No Es integral Pero te acuerdas que hay una crisis económica Por la verdad De un contacto Había puesto los teléfonos en el Que se integran las colonias americanas Entonces el país Necesita el dinero Esto sería Menos 8 partido 3 Más 16 Y lo otro es 0 Y lo otro es 1 Esto sería 8 partido menos 4 Y lo otro es negativo ¿Vale? Como el brevito Y esto Lo podemos mostrar En una minería Si el hermano séptimo Les obligaba A pagar los puestos A los niños Y la sucesión A los niños Entre comillas A los niños A los niños Entonces No No podía No podía En esa situación Otro problema Que es La sucesión El hermano séptimo Solo tenía 10 Eso es un problema Problema número Luego lo que hacemos Y lo que nos ve Cada uno Lo sumamos ¿No? Bueno Ese Por eso Es Un poquito ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Cuál es mi experiencia?